Sede del Spartak Moscú de Rusia desde que se construyó en 2014, el estadio Spartak ha sido escenario de muchos enfrentamientos en las principales ligas del país. Fue sede de tres partidos en la fase de grupos de la Copa Confederaciones. Su capacidad para la Copa Mundial 2018 será de 45.000 espectadores. La Copa Mundial 2018